ah ya se fueron, se fueron, se fueron mi gente un nuevo circuito, se fue uno por donde no era un nuevo circuito, cinco vueltas mi gente va solo el menor, va solo el menor el pedro, el pedro, what you do mi gente suscribanse, activan la campanita de notificaciones en su like, comenten los videos, vienen los menores en alta dando vueltas en el circuito que hicimos los bultos va el menor de primero allá aquí están los menores va coronando la primera va coronando la primera los menores doblando los menores doblando mi gente oh pues dobla duro ese oh ustedes vieron primero primero no te metas por la goma loco que es lo que es mi gente estoy caminando pa'lante moviéndome que es los menores saben en el circuito racing van corriendo los menores que es lo que vamos a soltar otra ya que tú llegaste ya que ustedes llegaron quien fue que ganó quien fue que ganó quien fue el primero el primero fue que tú fuiste le saqué vuelta le saqué vuelta primero cual fue el primero la parata aquí el primero fue yo el segundo no me parate yo el segundo póngase póngase vamos a salir vamos a salir salgan todo salgan todo salgan todo tu perro tu eres un chuki loco wey sale sale todo de nuevo vamos a salir todo de nuevo allá el menor que lo suelte el menor que lo suelte el menor que lo suelte mi gente suscriban si tienen la campanita de notificaciones circuito aquí que tenemos ustedes saben circuito jefe extremo activo mi gente se fueron se fueron se fueron se fueron han involucrado a los menores han involucrado a los menores primero segundo tercero cuarto quinto los menores jejeje vamos los menores fíjense el segundo el yo vino de primero vamos dale 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 vamos 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 va solo menores va solo menores ese va de ultimo primero es el que va en primero menor de primero la ultima coronor menor será la ultima vuelta menor que lo que los menores contro miren y esta fue que ganó ay calibrando y de todo calibrando el que ganó y de todo los menores creativos los menores wey wey ya tu ganaste dale pa acá ven dale pa acá que fuiste tu que coronaste dile algo a la cámara dile algo a los menores para que se pulan dile que se pulan para que te lleguen para que me lleguen amén ustedes saben mi gente suscribanse activan la campanita notificaciones dejen su like este es el menor que ganó comenten los videos lo que van a hacer despeguen los otros que vayan a salir de que tu quedaste de que tu quedaste yo de segundo tu segundo el de primero el tercero y ya está morocho mira allá morocho de cuarto pero ya no se va que es lo que es si ustedes quieren despeguen de nuevo quienes van a correr ahora dale vamos a salir de nuevo a todos vamos de nuevo mi gente van a echarlo de aquí arriba ahora van a correr de aquí arriba ahora los menores el chuchi tú sabes van a salir los menores vamos a ver que es lo que se fueron se fueron el menor otra vez primero otra vez en la punta el menor otra vez va ganado ay se metió para la zanja se fue se fue para la zanja el menor se fue ay 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 se cayó uno que es lo que mentira es para la gente mire el primero con el motor el menor el de primero en todo el siempre está coronando chuchi allá va primero segundo tercero primero allá de nuevo el último el cuarto el último moro yo que puede